Alex, venga, venga, que usted es el que se le sabe hasta mejor dicho a qué hora nació. Míralo este personaje y yo aquí voy a tirar aquí el fósforo. Y vamos a aprender esta baila. Ay, ay, ay. Porque si bien este hombre es actor, ya le vamos a preguntar por su carrera, pero pues, ¿para qué preguntarle si todos la hemos visto? Crecimos con vos, Carlos Hultado. Ay, qué pena y disculpa. Ya me dijo. Apenas tiene 50 y punta de año, 51. Yo lo estoy viendo desde que nací en la televisión. Mi casting es de 40 a 55. Entró amplio el espectro en los 40. La cosa, Carlos Hultado, es que te hemos visto hace muchos, muchos, muchos años en televisión. Hemos seguido tu carrera artística, obviamente. Pero yo sí te quiero preguntar algo porque en el pasado, Celebrity Masterchef, como se diga, pues fuiste bien polémico, bien polémico. Hablabas de crear un personaje, de actuar, ahí también como dentro del concurso. Y detrás de cámaras, mientras Alex estaba trabajando, estábamos hablando de las preguntas que les hacían a las ruinas y la respectiva respuesta que se hablaban. Todavía estamos enfrentando la demanda por todo lo que no mentira. Exactamente. Y él decía, ¿cómo así? No, no importa, esas respuestas están bien, es que ya tienen que crear un personaje, cha, 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 cha. La verdad, uno tiene que crear todo un personaje. A ver, ¿qué es el tipo de concurso? Queremos escuchar tu comentario. Lo acabas de decir. Bueno, primero que todo, pues, ay, feliz de estar aquí. Esto no lo dice nunca nadie. ¿Vio? Original. Diciendo las cosas que toca decir. Toca saludar. Si uno no saluda, entonces la gente, ay, ve tan gamin, ese tipo. Ah, está pintado el héroe ese, pero chinita, entonces, gracias por haberme invitado, chinitos, aquí a su prestigioso programa. ¿Qué nivel? ¿Qué altura? Ah, bien, bien. Entonces, no, no, esa es como la típica pregunta. ¿Y cómo le han parecido las mujeres paisas? Y uno que tiene que decir. Hermu. Ah, pobre. Y ya comió una bandeja paisa, esa otra pregunta que no puede faltar. Ay, sí, imagínate qué más ricos los fríjoles. Llevo diez días comiendo fríjoles. Claro. Otra, Adriana. ¿Y cómo está el colon? Sí, sí, ¿cómo está el colon? No, yo no. No vamos a entrar en detalles porque obviamente, pues, hace parte de la reserva del sumario, pues, sobre esta nueva etapa, digamos, actoral, aquí en la ciudad de Medellín, pero sí que rico saber Carlos Hurtado, pues, que está en tierras antioqueñas, en tierras paisas, obviamente, pues, haciendo lo que más le gusta actuar. Sí, pues, no, feliz, feliz porque se dan estos espacios de venir a trabajar fuera de la comodidad que es la casita de uno allá a la nevera y, pues, he sido recibido con mucho cariño, muy chévere la gente aquí, muy bonitos, muy espectaculares. Entonces, uno como que, ¡ay! Además, uno sí tiene ese como preconcepto de, ¡ay, por allá! Estos son como folclóricos, esos paisas allá. No gustan del rolo. Sí, sí, sí. No, no, entonces, pues, nada, estoy con una propuesta bien bonita aquí trabajando, porque además es el típico rolo de época, chinita, con toda la che, ¿no? Por eso la pinta, pues, Carlos Hurtado no se viste así en su día a día. No, Carlos Hurtado, China es un man de barrio, así, súper relajado, tenis. Aquí lo vemos caracterizado en lo que está haciendo aquí la ciudad. Claro que sí, chinitas, pero cómo están de guapas, todas churritas. Oye, pero esta mañana te levantaste y te echaste aceite de foca para evadir respuestas, ¿o qué? No, 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 a ver, bueno, en cuanto a las respuestas, íbamos al punto. Ajá. Yo digo que es que también hacen las mismas respuestas, ¿o no, mi amor? ¿Cierto? Las mismas preguntas. Digo, perdón, hacen las mismas preguntas siempre, ¿no? Entonces... ¿Cómo solucionarías tal problema? ¿Cómo? ¿A través de la paz mundial, el amor? Claro, entonces yo te decía, bueno, mi amor, entonces hagan otras preguntas. ¿Qué es lo que pasa? Que como las preguntas siempre están en un cajón, como nosotros los personajes, ¿no? A ver, un galañero como así, como de 40, 50 años, pero chistoso, Carlos Hurtado. Tin, 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 a ver, un tipo que cocine, cocina de barrio popular y que haga reír, Carlos Hurtado. Entonces siempre van esos cajones y pues bueno, nosotros lo que hacemos con mi niña y lo que hacemos nosotros es intentar enriquecer ese cajón que siempre nos mandan a hacer. Entonces, bueno, un rolo, bueno, bueno, ala, chinita, entonces un rolo, este rolo y disfruta uno. Pero pues darle gusto a todo el mundo con las respuestas, pues eso sí. Pero precisamente es eso, yo creo que lo mencionaste, enriquecer el cajón. Si bien las reinas están en un cajón, ay, pero porque tienen menos que responder siempre exactamente lo mismo. No, trate de salirse un poquito de ese cajón para enriquecerlo, porque si no, sigue el mismo contenido en ese mismo cajón. Claro, pero es que eso es lo que tú dices, porque tú lo ves desde el punto de vista mujer, que siempre están mirando a ver cómo castigan a sus compañeras, a sus mujeres. Uno de hombre, ¿usted cree que yo me pongo a mirar qué fue lo que esta niña respondió? Esto ha sido muy chistoso, ¿no? Miren esa sonrisa tan espectacular, miren ese pelo tan espectacular. ¿Qué dijo? Ah, no, yo no sé, pero, pero, ¿me entiendes? Y mira, y espérate, porque hay un rating que hay que, que hay que apautar, que hay que decir, qué lindo ese cabello, porque ella lo utiliza con rince, guachazú, 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 guachazú. A uno no le interesa muchas veces qué es la profundidad, ¿qué fue lo que dijo? Yo ni entendí las cosas tan profundas y preparadas que dijo una niña de esas. Yo creo que uno tiene que ser muy neutral y las personas que son expuestas públicamente tienen que ser muy neutrales, porque si tú das muy tu punto de vista de opinión, por ejemplo, con lo que pasaba cuando la gente se iba por este lado de presidente o por el otro lado, ¿qué pasa? Se llevaba medio mundo de en contra, entonces, ¿uno para qué se va a tirar en contra a varias personas de Colombia? Uno tiene que ser políticamente correcto en todas sus respuestas. Ah, esa niña me cae bien. Ah, querida, tú vas a hacer mis universos. Entre otras cosas, ¿qué le dejó este reality de cocina? Porque es que una cosa es estar en un set de grabación, encarnaste unos papeles importantísimos, pues precisamente en el 2018 estuviste haciendo parte del elenco de Garzón. Que me parece que fue algo súper taquillero para todo el elenco. Luego pasas a este programa de reality de cocina, ¿qué te dejó? Bueno, ¿qué me dejó? A mí me dejan claro, mire, que tengo que seguir siendo políticamente incorrecto. Porque entonces yo era el que decía el señor Rauch, entonces dijo que él se había inventado una empanada... De ajiaco. De ajiaco. Yo le dije, si mi abuelita estuviera viva, esta pobre señora le había dado un infarto, porque ¿cómo se le ocurrió a usted, chinito, decir que hay una empanada de ajiaco? No, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Pollito con huasca y papita. Exacto, pero a la gente le gustaba eso. Ahora, yo tengo que respetar que había gente que me odiaba, sencillamente me odiaban. ¿Por qué? Porque me metí con Claudita Bajamón cuando me caí, supuestamente me caí, supuestamente los manipulé. Y ella hace su papel también y dice, o sea que tú nos manipulaste. Y lloró, y claro, se me vino todo el mundo encima. Entonces, es lo que estábamos hablando. Entonces, cada uno tenemos un rol, lo cumplimos y lo decimos. Y cuando yo digo eso, no, pues es que qué buena actriz Claudia, qué buena actriz Rauch, qué buen actor Rauch, porque aquí todos estamos actuando todos. O sea que, no, no, aquí no estamos, ninguno, cómo es estúpido. Y entonces la gente que no es boba, por eso te digo, es que a veces creemos que el espectador es bobo. La gente se cae, ay, perdón, se ríe y dice, y dice, ay, ese mal me cae bien, porque es que dice lo que yo sé, pero que nadie se atreve a decir. ¿Me entiendes? Entonces, esas cosas también son chéveres. Ahora, claro, está la otra señora políticamente correcta, que lo va a decir y va a nivelar el yin y el yane, el más y el menos, el gordo y el flaco. Y te interrumpo ahí, Carlos, por eso ahora lo que estamos viendo con esta generación de los youtubers es eso. Es lo que tú dices sentado en la sala de tu casa. Tú lo ves en YouTube. Y una vez se mira unas cosas que nos dice, uy, es que esto es demasiado normal, estúpido, de lo que puede pasar en tu casa, pero la gente está desvalorando como la autenticidad, como que, o sea, aquí ya no hay bloqueos de ninguna parte, eso es tal como es. Y nadie quiere decirlo. Exacto, pero mira que los youtubers rompieron con eso. Y por eso ahora en televisión ya no se usa el mismo vocabulario de Jotamario ni de Pacheco. Pero no, Jotamario ya salió. No, 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 pero me refiero a que, acuérdense, como se hablaba en televisión antes, ahora ya en televisión se permiten muchas palabras y muchas expresiones como sin teta no hay paraíso. ¿Se acuerdan? Que sin teta no se decía, ahora se puede decir. O maldichas, porque uno de la fan dice cosas que, ay, yo qué fue lo que dije. Ya no, ya eso es más permitido. Ah, chévere, porque él habla igual que yo, ¿me entiendes? La identificación con el público. Hay una conexión con el público ahí. Eso sí es verdad. Por eso me parece chévere que una reina, pues también se descache y diga cosas que no son. Hombre con hombre, mujer con mujer. O ese no, o ese no. Claro que eso era futurista, porque eso se está cumpliendo. Carlitos. Es una predicción. Una carrera actoral que se inició en el año 91, yo creo que con una de las grandes películas. En el año 91, yo estaba chiquita. La gente de la Universal. O sea, claro, es que estamos hablando de la gente de la Universal. Yo también estaba chiquita, Marce. Perder es cuestión de método, el jefe. Estamos hablando de la pantalla grande, pero si hacemos un recorrido, pues obviamente a nivel de televisión estamos hablando desde 1996 hasta este año, hasta el 2018. ¿Cuál es el papel que le hace falta? ¿Por qué usted ha hecho de todo? No, yo creo que lo que estoy haciendo acá viene que me da una posibilidad de salirme del cajón que me tienen metido en Bogotá. Porque entonces por fin puedo ser un señor clase media alta, cachaco, que viene aquí a Medellín a enseñarles a hacer radio. Y entonces, ay, yo, pero me van a vestir bien, me van a peinar bien. Ah, la regio, y yo puedo entonces jugar como en el teatro y esas cosas. Sí, sí, ay, chévere. Entonces esto que estoy haciendo hoy me sorprende para bien, porque además me saca de ese cajón de ñero, de barrio, caray, que es horrible, pero que me tienen metido ahí. Y entonces esto ha sido una sorpresa. Este hombre tiene una gran energía y le digo que son de esas personas que te sacuden, porque estábamos todos como así. Y llegó él y prendió esto y entonces le hablaba a Marcia, no sabíamos si le estaba mamando gallos y era, mamando gallos no se decía antes. Ah, sí, vio, vio, vio. Uno de los costellos nos castigaban si decíamos esa palabra. Ah, pero ¿cómo vas a decir eso? Sí, eso, qué bruto. ¿O para qué? Yo me acuerdo que mi mamá decía, ¿cómo se le ocurre? Y ahora voy ya dice normal. Ah, está mamando gallos. Pero te digo pues que es una cajita de música, o sea, desde que llegó uno dice... Tendió el escenario. ¿Qué otro papel te gustaría que te sacaran de tu caja? A ver. No, pues mira. ¿Qué te falta por ahí? Tenemos... Pues ya no clasificas en eso. Galán Otoñal. No, mira, mira, tenemos esta película de Hassan, que se llama Para las que sea papá, tienen que ir a verla, es una comedia familiar. La vas a sacar en diciembre. Está... No, ya, ya salió. Ay, yo no me había dado cuenta. Mira, y es súper deliciosa porque me da la oportunidad de ser un policía de esos que deducen todo, no más por tu pinta. Y eso es chévere porque entonces, ay, la niña bonita, supongo que no tiene nada en la cabeza. A ver, ¿y uno qué? Ah, el señor de los tatuajes. La niña con la falda corta, le gusta venderse. Ah, entonces es de esas cosas que uno dice, ah, pero la gente estamos precisamente de lo que estábamos hablando, chinita, que es que la gente ahora lanza unos juicios a priori sin darte la oportunidad de... Entonces ese personaje también está lo más de chévere. Vea, yo me lo imagino eso también como de cirujano, como de médico, ¿o no? Nunca le han propuesto eso. Sí, sí, eso es chéverísimo, pero es muy difícil. Lo que son abogados y médicos son los personajes más difíciles. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprenderse. De todo el lejos de preparados. Claro. Agarra el lejos. Alcáncele usted el desfibrilador. ¿Qué? Desfibrilador. Y tras, ¿no? Todas esas cosas que uno... Y tiene que saber que uno es de abogados. Se muere de la risa porque cuando están reanimando los errores que cometen. Y ustedes sí que critican los médicos. Claro. Cuando llevan los médicos, deben estar los médicos haciendo fuerza. Sí, sí. Y ahorita con lo de los abogados también igual. Eso no se puede hacer, eso es incorrecto. Y entonces yo creo que son los personajes más difíciles que pueden hacer. Yo lo que siempre intento es abordarlos por el lado de la emoción. Como el payaso este que acabo de hacer en el reality. Entonces era un man de barrio chévere y que lloraba porque pues también... Yo decía otra vez que no está llorando. Está igual que se acuerdan de Daniel en el reality. Ay, pero yo estudié los realities y dije, si Daniel Arenas quedó de su campeón, yo también voy a llorar y voy a quedar de segundo. Porque bonito, bonito no soy, pero como Daniel sí, talento sí. Ah, Carlitos, qué lindo tenerte por acá. Me llaman a grabar. Ay, ya, ya me tocó aquí. El rececito, el refrigerio se le fue aquí. Ay, pero muy contento. Tiene que entrar de largo. Ay, no, bienvenido siempre para que vengas en tus manos. Ay, síganme invitando, voy a estar otros ocho días más comiendo frijol. Me meto frijol. Por eso a todos le ponemos gracia y un poco de sabor, de color y de amor.